Hey, ¿cuál es la diferencia entre una mujer y una copia de Big Time Rush en DVD? Bueno, pues uno es solo un objeto, y el otro es el 50% de la población que nos nutre con amor, sabiduría y la misma vida, con la habilidad de brindar la vida humana a este mundo. Pero hoy vamos a hablar de BTR. Fue hace mucho tiempo que Nick nos engañó utilizando la arma más poderosa del capitalismo. Oye, ¿quieres esto? No. ¿Seguro? Ok. Marketing. Nickelodeon promocionó por bastante tiempo que iba a haber un capítulo muy especial de Big Time Rush, el ángulo siendo algo sorprendente, algo monumental, tanto que el mismo episodio lo titularon como Big Time Sorpresa. Algunos dirían que es muy desesperado, yo digo que es más asertivamente honesto. Porque eso sí, amigos míos, no fue chantaje. Cosas que nunca dirá tu esposa. Nickelodeon dijo que iba a ser una gran sorpresa. Y lo fue. Les platico. Pero primero les quiero presentar a alguien muy especial. Les presento... Roberto de los finales insatisfactorios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Roberto de los finales insatisfactorios. Y vengo a avisarles que, en efecto, esto no va a terminar de una manera que tú quieres. Muchas gracias, Roberto de los finales insatisfactorios. Ahora sí. Verás, Big Time Rush tenía sus cuantos episodios dedicados a forjar relaciones románticas entre los personajes, como Logan y Camille. Pero la relación de amor de Big Time Rush, que fue más sonada, fue y siempre va a ser Joe y Kendall. Pero, lamentablemente, en el mejor episodio de la serie, se tuvieron que separar para siempre. Y en eso, nunca volveríamos a ver a Joe por toda la serie. Y después de Joe, llegó Lucy, una chica ruda, darketa, que era el reemplazo romántico para el personaje de Kendall en la serie. ¿Ok? Ok, va. Pero, en este capítulo en particular, demuestran a las chicas de la serie viendo una telenovela juntas. ¿Cómo debe de ser? Digo, las telenovelas solo son para mujeres. ¡Oh, wow, Roberto! ¡Qué machista me saliste, eh! Pues claro, yo nunca voy a ver esas chingaderas de telenovelas, como Destilando Amor, Niña Amada Mía, Corazón Salvaje, Dos Mujeres Un Camino, Abrázame Muy Fuerte, Amigos Por Siempre, Camiones de la Vida, María Rosa, Búscame Una Esposa, Toda Mujer, Todo Por Amor y Amores Que Matan, Lo Que La Vida Me Robó, Las Calles De Las Novias. Y en este capítulo, Kendall se arma de valor para al fin invitar a Lucy a una cita romántica. Mientras tanto, la telenovela que la mamá de Kendall y su hija están viendo insinúa el regreso de un personaje importante en la misma novela, pero el episodio las deja en suspenso y por todo el capítulo intentan averiguar quién es este personaje que va a regresar. ¡Wow! Me pregunto si es doble sentido. Pero ya cuando Kendall quiere invitarla, ¡BOOM! La trama está planteada. ¡Oh! Hola, chicos. Este es Bo, mi ex novio. Manejé desde Georgia solo para recuperar a mi Lucy. ¡Es tu oportunidad! El ex novio de Lucy se reintegra a su vida, impidiendo que Kendall pueda formalmente invitar a su chica a salir, lo cual es un movimiento muy, muy maduro de parte de Kendall, de superar un viejo amor y encontrarlo en alguien nuevo, dejando atrás el pasado para un nuevo futuro. Pero en eso nos percatamos que el ex de Lucy es un patán y anda besuqueando a medio mundo por todos lados. Y si llega a conquistar a Lucy de nuevo, que es su intención, le va a romper el corazón otra vez. Es un hombre que no es bueno para ella, pero aún así se junta con él. Piden y luego dicen que les dan. Pero al final, ella se da cuenta que no es un hombre de verdad y lo deja. Y por fin, Kendall tiene la oportunidad de invitarla a salir. Oye, si no vas a hacer nada esta noche, puedo invitarte a una fiesta increíble. Cita. Una cita. ¿Kendall? Sí. ¿Yo? Así que ese es el final sorpresa. ¡Joe regresó! Pues ya vieron la miniatura. Pues sí, llegó Joe después de tanto tiempo de ser majestuosamente despedida de la serie, de la narrativa. Y ese es el final del episodio de Big Time Sorpresa. No te creas. Lo que sí debes de creer es que probablemente fue planeado desde el inicio. Despedida Joe con la intención de regresarla a la trama eventualmente para poder tener dos capítulos que son garantizados de ser éxitos en la televisión. Alabando y vendiendo al primer episodio con una promesa de algo monumental ocurriendo en el episodio. Y el siguiente episodio, como la secuela directa, lidiando con las repercusiones de Joe volviendo en el peor momento posible para Kendall. ¡Es ingenioso! Es que la televisión ya es bien aburrida, amigos. Ya no hay eventos increíbles o momentos sorprendentes en la televisión. ¿Qué le pasó a esos momentos memorables que veíamos en Nickelodeon? Creo que ya no hay. ¡Señor, estoy casada! Y por cierto, me encanta mucho el paralelo del inicio y el final de los capítulos también. Empezando con la pareja emergiendo del elevador cuando Kendall quiere interferir ahí. Y terminando con el siguiente episodio con Kendall ahora en el elevador con su pareja actual. Con Joe ahora interfiriéndose. Me gusta mucho ese contraste. Digo, definitivamente es... Sí. Pero en el siguiente episodio titulado Big Time Decisión, se trata de Kendall tomando la decisión entre Joe y Lucy. Ya que cosas parecen que Lucy y Kendall apenas comiencen su relación. Pero a la vez, Joe regresa con intenciones de volver con Kendall de manera formal. ¡Es un terrible predicamento para Kendall! ¡Ay sí, pobrecito! Pero, en eso, en el estilo típico de un episodio de Big Time Rush, logran integrar ingeniosamente una de las canciones de la misma banda en la vida real, en el mismo capítulo, con resultados extraordinarios. El uso de la canción, ella no tiene idea, del segundo álbum, Elevate, es brillante. Ya que está contrastada con una sombría secuencia de Kendall caminando por las calles, solamente pensando, pensando en la decisión en la que tiene que tomar. Después de una breve conversación con su hermana menor, Katie, en la que él expresa que no sabe qué es lo que debe de hacer. Y ella solo le sugiere que salga a caminar. Y en eso, Joe, en mi opinión, creo que la respuesta es muy obvia. Ya que Joe ya pasó. Se tuvieron por un momento. Y ya pasó. Esa es la clave. Pasó. Y Kendall, después de un episodio, pudo seguir adelante. Tú no sabes lo que puede surgir de esta nueva relación con esta persona nueva. No lo sabes. Pero por eso estás ahí. Es difícil seguir adelante. Tu corazón no quiere, pero tu cerebro sabe que es lo mejor para ti. Es doloroso. Claro que es doloroso. Pero ¿qué habla de ti? ¿Qué dice de ti? De dejar esa nueva persona por la otra. Simplemente porque regresó cuando no lo esperabas. Es normal estar confundido. Ni me imagino cómo se debió sentir. Entiendo que hay desituaciones y circunstancias. Pero ¿realmente creciste? ¿Realmente eres alguien fuerte? ¿Por qué no aceptar lo que pasó? Y vivir cosas nuevas. Es muy subjetivo, pero a veces solo necesitas distanciarte de ti mismo y preguntarte a qué fin conseguir persistiendo a lo común, a lo predecible, a mis hábitos, a quedarme en el mismo lugar toda mi vida. A veces, a veces es necesario, es muy necesario de hecho, seguir marchando sin ellos. Creemos que no podremos regresar, pero sí podemos, a lo mejor sin ellos. Pero no significa que no estaremos más felices, con caras nuevas. A veces es necesario, es crucial, es crucial tomar un segundo de tiempo, un segundo y solamente decir... Solo quiero ser directo. Y tú me conoces más que nadie, y solo quiero decirlo antes de que lo arruine con hacerme el chistocito, pero solo quiero decirte que te amo. Siempre te voy a amar, y estoy triste que no estás aquí, pero yo, pronto, no estaré aquí, estaré en algún otro lado, tal vez solo, tal vez no, pero también, pero tengo más amor que dar. Y te amé, y es difícil seguir al recordar todo. Pero ahora, seguiré amando, y simplemente, espero, realmente espero, y estés bien, porque lo mereces. Y ya, supongo que es todo. Y al parecer, el capítulo concuerda conmigo, ya que Kendall observa por las calles puros recordatorios de Lucy, indicando que, en efecto, es hora, es hora de seguir adelante, y dejar el pasado en el pasado. Y el capítulo termina con él escogiendo a Joe. Yo te escucharé, cantando al silencio del planeta, y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. ¡Suscríbete al canal!